¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Callar, nunca ayudo a olvidar Por mi boca solo sé pronunciar Tu nombre que escondes entre la niebla Será que tu cuerpo es mi hogar Que hasta despierto yo te he de soñar Y te abrazo despacio gritando al cielo Te vas, te me vas ¿Quién te arranca de mí? Te vas, te me vas Formo parte de ti No desee consolar Es tan duro aceptar No sé No sé perderte Te vas, te me vas Te vas, te me vas Te vas, te me vas Te me vas Te vas, te me vas Formo parte de ti De ti Te vas, te vas Te me vas ¿Quién te arranca de mí?